Continuamos con su programa tierno y contundente, les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, dale like, comparte entre amigas y amigos y sugiéreles a sus amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer rumbo a los 10.000. Evidentemente que la iglesia católica y la iglesia evangélica, ante la situación de penuria que vive el país, se han pronunciado en una u otra dirección. En este caso, el reverendo Ezequiel Molina se pronuncia de la siguiente manera. Vamos a escucharlo para que usted se haga su propio juicio. Adelante. El gobierno dominicano ha hecho un compromiso que no nos ha consultado y aprueba a que reconozcan como Estado al Estado de Palestina, que es un Estado de terrorismo, todo porque son enemigos de Israel. Nosotros sabemos las consecuencias de esto. Y le pido a todos los oyentes que oremos a Dios para que tenga misericordia de los inocentes, del pueblo dominicano que no tuvo que ver nada con eso, y que le cargue el dado a quien tenga que cargarse. Bien. Sin comentario. Me voy a economizar los comentarios. Ya usted lo escuchó. Vamos a La Vega. La Vega. Allí en La Vega, Ramón Rogelio Genao ha entregado hasta motor para que le apoyen. Hasta motor. Pero hubo uno que se devolvió y dijo que no iba a vender su conciencia. Vamos a escucharlo. Adelante, Humberto. El motor me lo entregó Rogelio Genao. Yo tengo fotos, él entregándomelo. Para que yo lo apoyara, para que yo me fuera de la fuerza del pueblo y lo apoyara en el PRM, comprando dirigente. La mano es a mí y yo le han dado a base a gente. No, lo que pasa es que yo no soy de ese partido. Yo estaba mal. Yo lo vi como una traición eso que yo hice. Dije, no, yo tengo que volver atrás. Yo ni lo usé, motor. Nunca lo usé. Y tengo como dos meses con él y nunca lo usado. Lo devolví así como me lo entregaron, porque yo no ni doy mía pensando en esa vaina. Es que yo no soy de ese partido. Yo no soy... Además, eso yo traicionar a la Vega y yo apoyar a Rogelio Genao. Pues yo no soy de la Vega, ni he hecho nada por la Vega. Ahora yo me siento tranquilo y en paz, porque es que ya yo devolví lo que me dieron, por lo que me iban a comprar, porque no me compraron, porque yo lo devolví. Gracias a Dios. Ellos no pueden hablar nada de mí, porque yo no soy ningún delincuente. Yo le entregué su motor. Gracias a Dios. Yo no le debo nada, porque le entregué lo único que me dieron, que me querían comprar. Yo no me vendo. Y estoy tranquilo. Y estoy a pie. No me dieron nada para que entregar el motor. Que se sepa. Me quedé a pie y me van a ver a pie. Porque yo, para andar en ese motor, mejor prefiero seguir a pie. Porque mi conciencia sí está tranquila. Es su Dios mío. Le pido perdón al pueblo de la Vega, por esa barrabasada que cometí, que ya la sucedé, gracias a Dios. Porque voy a apoyar a mi senador, que de verdad sí me representa, que se llama Euclides Sánchez. ¿Qué pasó? Ya le mandó el motor. Ah, sí. Ya, llévenla a mi casa. ¿Ves? Porque aquí yo no puedo decir. Sí, eso es. Vamos a escuchar lo que dice uno de los guaremates de Ramón Rogelio Genao, que evidentemente él es el que está recibiendo el motor. Vamos a ver qué dice, para que la gente haga conciencia. Adelante Humberto, dale volumen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí. Ya llévenla a mi casa. ¿Ves? Porque aquí yo no puedo decir. Sí, eso es. Hay una... ¿Hija de llama? Lo que hizo, sí, porque es lo que me hubiera pidiendo. No, no, no. No, no. señores evidentemente que estos políticos piensan que van a estar encaramado toda su vida eso es lo que piensan y que el pueblo no va a reaccionar ante ese atropello mire ese joven como reaccionó a pie prefirió quedarse a pie oigase bien prefirió quedarse a pie antes que apoyar al prm y al candidato del prm si yo fuera euclides sánchez sabe que hago voy y le compro un motor y se lo entrego si yo fuera euclides sánchez y yo fuera el candidato de la vega voy y le entrego un motor porque ese tipo es serio y lo que hizo lo hizo por amor por amor atiéndanlo por amor atiéndanlo no sean tontos no sean pendejos bien señores vamos a ver esto para que ustedes vean como se está dilapidando el presupuesto del país yo quiero que ustedes escuchen esto verdad adelante humberto yo no te he dicho que no al tema económico lo que pasa es que hoy acuérdate que yo te dije que estaba tratando el tema empleos y yo entiendo que si tú no vas a trabajar te vas a tener tu casa tranquilito te van a dar un fondo económico y además te van a poner 40 que es lo que le están poniendo a los presidentes del prm entonces a los del prm que no están trabajando obvio yo entiendo que está bien pero tú me dejarás saber señores luis abinader y el prm criticaron 5 mil pesos ellos están dando 40 ellos están dando 40 mil y criticaron 5 mil usted se da cuenta cuál es el problema se ha dado cuenta cuál es el problema de qué honestidad de qué transparencia me están hablando los tipos que lo han triplicado todo o lo han quintiplicado todo de qué moral me pueden hablar entonces así no fue que se habló esa joven llega al prm y ya está ofreciendo 40 mil a quien al que sea esa es la situación ese es el prm que tenemos vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente pausamos